Continuamos en la ciudad con más invitados. Exactamente, hablando de cosas nuevas, El Duende de Tuzón. Es un libro que va a presentar Miguel Miqueo, a quien le agradecemos que se haya molestado hasta acá. Miguel, ¿cómo le va? ¿Cómo anda usted? Bueno, el agradecido soy yo, Claudio, amigo de tanto tiempo. Es verdad, es cierto. Y repito el concepto que tuve para Cecilia cuando en la entrevista anterior, la secretaria más eficiente del mundo y sus alrededores. ¡Ah! Miguel Miqueo estuvo con nosotros, la anterior entrevista fue en una picada que compartimos, donde nos contó parte de su vida, de su trabajo aquí en Tandil, de su trabajo como periodista, como jefe de prensa en el municipio, de sus viajes y de sus estadías en distintos países del mundo y que la vida lo ha traído nuevamente aquí a la ciudad de Tandil. Pero en el marco de tanto andar... Claro. Ya tuvo un hijo. Sí. Plantó un árbol. Sí. Y faltaba escribir un libro. Cosa que lo hizo con una de las cosas que él más quiere. Él estuvo recorriendo parte del mundo con el conjunto municipal de bandoneones. Y creo que en ese marco se ha dado esto que se llama El Duende de Tuzón. Cuéntenos usted, Miguel. Bueno, sí. Esto es, digamos, la concreción de una vieja aspiración mía, porque yo tengo amor y sentimiento profundo por el tango. Toda la música en realidad, ¿no? Gran coleccionista. Además tiene hasta la voz tanguera. Primera niñez, vamos a decir, cuando yo tenía 12, 13 años ya me cautivaba la música de Buenos Aires, ¿no es cierto? Y entonces, bueno, me dediqué permanentemente a estudiarlo, a investigarlo y a disfrutarlo, por supuesto. Entonces, en algún momento me decidí a escribir algo y las primeras notas me parecían un poco cursi, ¿no es cierto? A mí mismo, pero proseguí. Y después las corregí, las aumenté, indagué un montón de datos y, bueno, así salió lo que salió. ¿Cuánto llevó a ser este libro, El Duende de Tuzón? Bueno, en la escritura, digamos, sin hablar de la investigación y todo lo demás, la escritura más o menos 3 años, ¿no es cierto? Porque uno corrige, anula cosas y agrega otras. Claro. Bueno, y yo tuve la fortuna de vivir un tiempo en Alemania, a 20 kilómetros escasos de donde fue la cuna del bandoneo, ¿no es cierto? No, en la localidad de Karsfeld, cercana a la República Checa. Y ahí pude indagar cosas que no son un secreto para nadie, pero hay que, digamos, relatarlas y revivenciarlas, si vale el término. Conseguí esos datos por medio de pobladores y de una intérprete alemana que fue, digamos, mi compañera, ¿no? ¿Y es verdad esto de que la fórmula secreta del bandoneón se la llevó a la tumba el creador de este instrumento? No, no tan así. No, el tema es posiblemente un poco más simple, pero también complicado a la vez, ¿no? Las famosas lengüetas que producen el sonido tienen una aleación que no se sabe exactamente cómo consiguió Alfred Arnold, que fue el autor, digamos, de esa maravilla que se llama el doble A. Este es un doble A, el de la tapa del disco. Hay una tapa, en la tapa del disco está el famoso doble A. El doble A, perdóneme, para los que no sabemos nada de esto, ¿es una marca, es un estilo de bandoneón? No, no, el doble A significa simplemente Alfred Arnold, que fue el fabricante, hijo de Otto Arnold, tenía a su vez varios hermanos, pero los más famosos bandoneones, los mejores, los más equilibrados, digamos, con el mejor sonido. Justamente, exactamente, ¿no? Y en el sonido, me voy a detener un breve instante, los bandoneones que tocan en Alemania tienen un sonido, digamos, para nosotros raro, porque están afinados de modo tal que producen una suerte de sonido casi acordeonístico, ¿no es cierto? Eso lo puede certificar muy bien Norberto Mati, que fue mi compañero de viaje la primera vez, ¿no es cierto? Y que, afortunadamente, va a estar en la presentación del libro con su bandoneón, ¿no es cierto? Un profesional hecho y derecho, alumno de grandes como Alejandro Barletta o Rodolfo Mederos, en fin, es un profesional hecho y derecho, bueno, quien lo duda, ¿no es cierto? Es ampliamente conocido. Y entonces, bueno, me va a acompañar en la presentación del libro. Ahora en el próximo bloque hablamos de la presentación. Pero déjame preguntarle esto, ¿por qué la afinación es diferente? O mejor dicho, allá estuvo primero el bandoneón, luego vino acá. ¿Por qué se adaptó de manera diferente acá en Buenos Aires? Bueno, no sé, los motivos los podrá decir, digamos, con más propiedad, un músico, un bandoneonista en este caso, pero yo supongo que, dado el carácter pasatista o, digamos, un poco más alegre de la música que se toca en esas regiones de Europa, hacían necesario un sonido distinto. En cambio, el tango tiene que tener una serie de gravedad, de hondura, de sentimiento profundo y, digamos, las lengüetas y los peines, los peines donde van a sentar las lengüetas, ¿no? Son de zinc, acá en el caso de los argentinos, que los prefieren así porque da un sonido más tajante, propio para la interpretación del tango. ¿Qué fenómeno es eso? Yo no lo sabía. Sí, yo sabía que esto no se sabía cómo se había hecho el de Alemania, el original. Claro, sí, sí, sí. Por eso le preguntaba del secreto, ¿no? Como es de visitar la antigua fábrica de Arnold, que ahora es un salón enorme que se llama Alfredo, justamente en honor a él, Alfredo Arnold, que, digamos, se realizan fiestas, reuniones, un montón de cosas, ya no la fábrica. En su momento, en 1949, cesó la fabricación de bandoneones ahí y el gobierno, que respondía a la ideología soviética, porque era parte alemana, soviética, ¿no es cierto? Por lo tanto, instaló ahí una fábrica de bombas inyectoras para camiones. Nada que ver, absolutamente nada que ver con la música ni con el arte, pero bueno, esa es otra historia. Después, nunca más funcionó como fábrica, pero bueno. Hagamos una cosa, seguimos hablando en el próximo bloque con Miguel Miqueo. Con mucho gusto. Que nos va a contar dónde y cuándo se va a presentar El Duende de Tuzón, el libro, el primer libro de Miguel Miqueo. Miguel Miqueo está con nosotros, que presenta el libro El Duende de Tuzón. ¿Por qué, Miguel, el título? Porque las notas que yo comencé a escribir, que después formaron este libro, estaban referidas únicamente al bandoneón, ¿cierto? Y hay un tango hermosísimo, que sigue en vigencia, después de setenta y pico de años, que se llama Che bandoneón, cuyos versos pertenecen a Homero Manzi y la música de Aníbal Troilo. Entonces, en una parte dice, El Duende de Tuzón, Che bandoneón, se apiada del dolor de los demás. Bueno, entonces, El Duende de Tuzón, por esa razón. Qué lindo. Y este libro, más o menos, salvando las enormes distancias, podría ser mi tercer hijo, porque Marta, que está viendo el programa, me dio dos hermosos hijos, y este vendría a ser, salvando las distancias, como digo, el tercero, el tercer hijo mío. Qué grande. Se emociona. Se emociona. Y bueno, para menos, una vida larga y prolífica la de Miguel. Sí, hermoso. Pero bueno, la parte que más me gustó, yo no sabría decirlo, eso en todo caso debieran decirlo los lectores. Claro. O si les gusta o no les gusta, también me gustaría saberlo. Miguel, recuérdenos que es un gran coleccionista, además de tango y otra música. ¿Cuántos tangos tiene usted en su colección, aproximadamente? Bueno, yo tenía un montón de longplays, la graduación, ¿no es cierto?, cassettes, disco 78, un montón, y los convertí poco a poco al formato MP3. Correcto, formato digital. Por razones de espacio, de peso, de un montón de cuestiones. Ahora tengo casi 50.000 temas en, digamos, en formato MP3. Solo con la cumparsita hay más de 600 versiones distintas. ¿Usted tiene 600 versiones de la cumparsita? Sí, sí, pero hay muchas más, naturalmente que hay muchas más. ¿Y hay en otros idiomas? Sí, claro que sí, orquestas de todo el mundo, y conjuntos, y cantados, y digamos, en fin, de Tailandia, de Japón, de un montón de lugares exóticos, digamos, para nosotros. Pero bueno, es un tango universal, tanto así como el choclo, y digamos, en fin, no significa eso que en ese caso la cumparsita sea el mejor tango de todos. No, 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 se hizo uno de los más populares. Pero seguramente, sin duda, el más popular. Claro. Sí. Miguel, ¿dónde y cuándo va a presentar su libro El Duende de Tuzón? Bueno, hice una gestión en la biblioteca Rivadavia, que acordaron cederme la fecha el 10 de mayo, a las 20 horas, en el subsuelo de la institución, ¿verdad? Quedan todos invitados ahí, es un acceso libre y gratuito, y van a tener oportunidad de llevarse un libro también, quien quiera. Qué bueno. Y prohibido entrar con tomates y otras hortalizas. No creo que haga falta, no creo que haga falta hacer esa... Pero sí con bandoneones. ¿Cómo? Sí con bandoneones. Ah, puede ser, pero... Y espíritu tanguero. Así que, como repito, el maestro Norberto Mati, acudirá con su bandoneón. Claro. Y tocará algunas piezas para deleite de todos. Y lo rememorarán algunos de esos lindos viajes que han hecho con el conjunto municipal de bandoneones, algo único, no sé si existió en otra parte del mundo una cosa así. Claro, estuvo vigente durante más de 20 años, y algunos ya, digamos, los integrantes han desaparecido, porque, bueno, es la ley natural de la vida, ¿no es cierto? Pero, este, siguen juntándose, digamos, a charlar, a confraternizar, y bueno. Y Miguel fue el presentador, no solamente acá, sino en unas cuantas giras europeas del conjunto municipal de bandoneones. Sí, con mucha honra para mí, sí, seguro. Qué éxito que fue. Qué es el resultado. Cierto, sí. Lástima que no se pueda reeditar eso, ¿no? Sí. Con otros integrantes, naturalmente más jóvenes, pero bueno. Bueno, Miguel, entonces recordemos, viernes 10, viernes 10 de mayo, se va a presentar en la Biblioteca Rivadavia. ¿Tiene el horario ya? A las 20 horas. A las 20 horas, a las 20, lo dijo, perdónenme. A las 20 de la Biblioteca Rivadavia. Se recomienda estar un poquito antes para, digamos, en fin, ubicarse bien. Y empezar puntual. Exactamente. Porque tiene que haber una aglomeración, van a cortar el tránsito, seguro. Miguel, gracias. Gracias, Miguel, un placer. Gracias a ustedes, un gusto repetido de verlos y, bueno, y compartir un momento con ustedes. Igualmente. Miguel Miqueo, señores, charlando con nosotros, el 10 de mayo va a estar presentando a las 20 en la Biblioteca Rivadavia su libro El Duende de tu Sol.